porque si quedó pero para que sepan quién bueno no no vayan a pedir de mapa y después suave el pan es suave la carne suave porque cuando yo fui la primera vez muchas veces no comiste porque fuiste como cuatro veces cinco veces y decía que no tenía hambre por no comer y entonces ahora ya por lo menos no perfecto no bien pero pero ya ya tengo una idea pues si alguien me dicen ayer y también tengamos una cena hay que vos entonces lo que tiene que hacer es conseguir un cuchillo un cuchillo derecho y un tenedor izquierdo aquí me lo tengo que pasar por este lado para cortar y no hay que sólo hablando estuvo no pudo comer de la vergüenza no le tocó que pague como 100 dólares por dos vino pidió postre y porque ella si a él le pague a nosotros no hijo es que mira porque nosotros no tenemos viaja pero no es chile y gringa es que le estoy agradeciendo pues gracias a dios ahora ya no me da pena ir a pedir algo a un restaurante ya 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 por ejemplo ya que me dicen ayer y no me voy a saber defender al final no está la cena que va a importar no hay otra zona la cena después de la cena ahora ya sé quién sacar fíjese a la Nayeli porque como es fina entonces ella me va a presentar a mí imagínate te voy a presumir a un restaurante fino a la pupusería del mango y te va a llevar vos diablo pero ella te tiene que bañar en oro y no en petróleo para que sea fíjese ay dios me aguda harto ay que chivo este pues si entonces Melvin es que nos está invitando no no chile me habla que andaba allí bueno le escribíba porque bueno siempre los saludo y de vez en cuando los saludo yo ay desgraciado ahí porque somos charros y todo somos amigos y me dijo que que andaba haciendo y yo le dije ah no pues aquí todas las plazas están inyectando la tercera dos y le dije yo a nombre que bueno crack dígame dígame a dónde quieren ir a cenar ay dios pero va a estar bien difícil los que ya pidieron que vayan a corroborar que son los que pidieron para ellos vaya y me dijo vaya a donde quieren ir a cenar yo le dije no pues mire que ahorita que vamos a estar en el barzario yo creo que todos andamos viendo a un lado ya le dijo y me dijo no pues mire hay más de algo y como ya no había ratado dijimos vamos a ir a un lugar que sea rápido a comida rápida para y venimos a parar a burger king y resulta que primero se jode el sistema segundo que no tiene nada preparado tercero que tiene que estar mire cuanta ay no puede cancelar la boca mire yo creo que descongelando tanto vamos a ir al pollo campero que es rápido también pero dijimos no más rápido pero bien lo que lo que importa es que gracias a Melvin vinimos acá, así que muchas gracias a Melvin es que muchas personas no saben, pues también a su familia así es yo cuando vi que decían para las sodas, poquito quiere que ya esté ¿cómo te llaman? no, yo pensé que cuando decían para las sodas, pensé que era para el punto no, yo también se ha programado de barzo, otra cosa, pensé que era para el punto ¿cómo te llama eso? ¿cuál? eso que, Kichel, ¿cómo es? el Michele Michele vaya, uno de esos pedí yo de presa ay, va a pedir lo mismo que el diablo Michele si, la mola mola mola, vea, Nayeli ¿ya se da cuenta? de qué, gente hey, ¿por qué no aprendes de inglés? pues Nayeli, ¿por qué no aprendes un poquito de inglés? ¿por qué? ¿por qué? el INE lo pueden hacer, siate entonces allá, José, ve a ver ajá, a ver si la laptop que te di, ¿para qué fue? no era para tu sueño de clase de inglés no era aprovechado, ¿por qué no me acordes? yo creo que mientras voy a... no, ¿por qué me la ves pasada? no, yo no venía, no, yo no venía a su salvador estos días si venía a su salvador, Karen ella me dijo que ya estaba inscrito, porque ya estaba lista para no sé qué día era animalas no, no, ya sé, la otra la bebida ah, batido, creo yo ¿qué cosa más? no, batido, lo que me compras siempre ¿qué es rico? yo creo, de vainilla, de fresa siempre me compras bien batido batido que es lo mismo que quería el diablo, creo yo decir Miche... Miche... a mi me las ganas de esperamos ¿de qué? ¿dónde estás estudiando la guagua? ¿en cuál? a estudiar inglés también, porque... no hay futuro ahí ya vivo el que sí voy a estudiar posiblemente va a ser en la que el suscriptor aquel día me dijo ah, ajá a ver si dan una beca de clase de inglés ¿cómo se llama? pero no en línea, verdad? ¿o sí? y cuántas academias una montaña una montaña una texta doble whopper ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué le dijo a ella? porque ella... no, y que Yancy sabe ella que explique Open English Open English Open English Open English ¿en cuál estudiaste vos? Direct English Direct English ¿y es buena? a mí sí me gustó no, no diría yo pero no sé pero te dijiste lo que vos querías yo porque te dejaron así no, pero es que... ¿tú no terminaste el curso? sí, lo terminé ¿qué terminaste? yo terminé el curso ayer y mírame ¿cuánto te duró? como tres días como tres días ah, cinco camaradas cinco ni me acuerden del curso porque el día del evento dio caja maravilloso el día del evento el día del teléfono ah, por aquí es que hizo apretar yo me lo iba a tomar ah, yo lo iba a apretar fíjense y me dijo no, 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 no ¿a apretar o aprestar? no, hombre a abrazar no, no yo le dije no, no, no me vas a sacar no, cuando yo quería tomar ya no ¿qué hiciste, pues? mira lo que me está diciendo ¡ay! te voy a estampar ¡ay, qué lindo! no, mira que yo tenía mi mano aquí y él se me daba pero usted ve que el diablo hablando ahí y ella se ve que era el diablo haciendo el diablo o sea que no, no, no 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 no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no o sea una cita de amiga en la barra viendo la puesta del sol vamos a comprar me dice papita frita el otro loco me dice y ya nada me invitó a donde la barra es que este hijo vamos a comprarte yo te voy a invitar ella me había dicho que me iba a comprar para más la monita pero yo porque estaba distraída yo estaba en mi casa ayer jugando Free Fire y me dice mi primo el hermano Franklin me dice no hay rueda no le digo yo andaba el diablo andaba la Chubar andaba la Nayeli andaba la Bess y me dijo y me dice y ese es el de verdad el que le dio la Nayeli con el diablo que la llevaba en la moto me dice el diablo en la moto eso lo iba a decir yo desde hace nunca que vengo viendo eso la Nayeli se sonroja bastante cuando ha dicho la moneta aunque ella aunque ella no lo rechaza pero la sonrisa de ella es como cuando no me gustaba y no vamos a salir es cierto nadie nos está mintiendo porque aquel día estábamos almorzando frijoles y la Nayeli no quería frijoles y entonces viene y de repente me quedo viendo ella para la calle de repente como que eran ya cosas al destino que pasara Nayeli junto con el diablo así en la moto él me hizo el favor de llevarla a comprar Nayeli vuela un saque un saque un saque con el diablo eso si fue el favor si fue el favor si fue el favor porque o sea como no yo le dije porque yo le iba a comprar una comida y hasta donde comprar comida y que no eso por la que decir que no comes nada Nayeli no es que ella me dijo así me dijo ay no me dijo esto es espagueti que ha hecho la gladi y eso fue de cuando eso fue hace poquito ah era la sopa de ese día de ayer fue ayer fue espérense espérense le voy a explicar yo era la sopa que hice que se le despreció a la becci y saben por qué me dijo porque era comida ah hicieron sopa de esa pues ya de esa cabeza ya ni la proveían y entonces y le echaron hay baba de todo de una bolita así como que era mariscala que esa quedó verdad y le voy a explicar y le voy a explicar va entonces ella andaba así no bien voy a contar de verdad porque vos ajá mentir va entonces este ahí andaba paseándose ahí me dijo es que no hay nadie que me lleve no yo dije no hay nadie que me lleve ajá 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 No la llevo, que la trae, ve como compra en el fondo aquí, se quiere revivir, es que si. No la llevo, la llevo. Ese trae, ¿sabes como la bécis? No. ¡Pedorra! Y le voy a contar, es de lo mejor, entonces la dejé allí. El que va a comprar dos platos, dos platos. Hay uno para cada uno. Yo lo único que le voy a decir, lo único que le voy a decir es que no. Espérate, espérate, que no pique mi error. Espérate, te voy a explicar. ¿Cuál? Ser chulero de la mediela. ¿Qué es eso? Ser el burro de la mediela. Espérate. Te voy a decir lo mejor, lo mejor viene aquí. Entonces yo estaba así va. En la moto, no, en la moto estaba yo así. Yo no me había fijado cuando estaba a la par y me dijo, mira, estás bien parado para subirte encima. No me voy a participar. ¡Ay! 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 para subirse ella y ahí en plena calle y que estábamos hablando que te iba a subir en la moto y él tenía que estar parado firme y que está pensando que culpa yo que vos sea la cochina de tu mente pues ya lo que estamos hablando de la moto que te va a subir imagínate de un solo y yo me caía y no te recochina tu mente me yo le creo porque la pata de esa moto anda toda frica igual que el pollo no porque no era la moto de esa es casi como una bicicleta que está ahí y yo le pongo la pregunta y ya está bien parada yo le dije que la enano era porque si era esa moto chatarra no iba yo a tomar y cuál llevó, decime cuál llevó chatarra pero oyente, voy a comer papitas a hierba no, ayer, no, ayer no, ayer no, ayer no, ayer no...